Lo que vamos a hacer es revisar, les voy a explicar que es lo que pasa, acá voy a quitar este jlist como tal y dejamos solamente el table list, voy a quitarlo de acá, lo voy a decir suprimir y ya está, y vamos a subir, vamos a ver si esto nos permite subir estos botones. ¿Cómo hice esto? ¿Cómo hice esto del jtable? Bueno, acá les dejo algo que es en el botón guardar, recuerden que llamamos a refrescar lista, y refrescar lista tiene un default list model, como quitamos el list, pues vamos a quitarlo de acá, ¿cierto? Vamos a quitar todo lo que tenga que ver, todo lo que esté relacionado con el list. No, tan, 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 line, lines, ok. Vale, voy a quitar este lines, voy a quitarlo y voy a quitar esto de acá, listo. Dejamos solamente esto, esta linea, no, acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Para llenar el data, el jtable, el jtable, este que tenemos acá, el table list, pues entonces lo único que debemos hacer es definir un modelo, que es el cual yo voy a llenar con información, ¿cierto? Es un default table model, ¿sí? Simplemente le paso, le genero un new default table model, le paso un string, una raíz de strings con los encabezados, fíjense, ID, dirección, tipo, valor, metros, ¿sí? Vale, y cero es la cantidad de filas que tiene en este momento, ¿sí? Inicia con cero filas. ¿Qué es lo que hago? Pues para cada uno de los inmuebles que están en la lista, lo que voy a hacer es agregar una nueva row, una fila, dentro de esa table list. ¿Con qué? Con una lista de objetos que va a estar conformado por el ID, fíjense que coincide con este ID, la dirección, el tipo, el valor y los metros, ¿vale? Ok, entonces esa es la información que va quedando dentro de ese table model. Cuando terminamos de iterar toda la información, pues al final lo único que vamos a tener que hacer es asignarle ese modelo al table date, que es el table model que tenemos allá, perdón, el table list, este, ¿sí? Que tenemos acá, y ya está. Él me va a asignar en cada una de las filas, de las columnas, perdón, los datos que vamos asignando en las filas. ¿Pero qué sucede? Resulta que nosotros deberíamos, además de esto, guardar la información en un archivo, listo. Yo voy a tener por acá un, les voy a dejar acá explicado, ya un código que está allí. ¿Qué es lo que hace el método de guardar archivo? Lo primero es calcular la ruta donde se va a almacenar ese archivo. ¿Qué pasa? Pues resulta que yo acá puedo tener una carpeta que se llama data. Sí, y dentro de ella voy a tener inmuebles.csv o inmuebles.txt, como lo deseen, ¿vale? Ok. Y después de que tengo esa ruta, yo le digo que desde files y files es una utilidad de Java 8, ¿sí? Entonces, acá está importado. ¿Y qué hacemos? Le decimos que files llame a write, a escribir. Escríbame dentro de esta ruta unas líneas, unas líneas que llegan por parámetro, que es una link at list de strings, ¿sí? Y que por favor me mantenga el formato UTF-8. UTF-8 me permite a mí almacenar caracteres especiales, como tildes, como eñes, ¿sí? Vale. Y luego lo único que hago es decir un joptionpaint.showmessagedialog archivo almacenado. ¿Sí? Es lo único que hago. Ok. Pero para yo almacenar, almacenar en un archivo una información, yo necesito pasarle una link at list de strings, ¿sí? Y esa link at list de strings, justamente va a estar acá en el refrescar lista, que es este método cuando se llama me almacena la información de toda la tabla, ¿sí? De toda la tabla, entonces acá yo le puedo decir, hey, this.savefile y le debo enviar una link at list de strings, ¿sí? Pero, ¿qué strings le voy a enviar yo? Le debo enviar toda la información del objeto como tal. El ID, la dirección, el tipo, el valor, los metros y la descripción. Es decir, dos, cuatro, cinco, seis. Seis datos. Listo. Entonces, para eso yo lo que voy a hacer es tener una link at list de qué? De string que se va a llamar líneas. Líneas. En español. Que va a ser igual a una new link at list de strings. ¿Sí? Vacía. Por lo tanto, acá al final, lo único que yo hago es pasarle líneas. Ok. Entonces, para cada uno de estos, yo lo que voy a hacer es agregarle al table model la información. Ya la estamos haciendo. Pero, además de esto, yo necesito obtener la información nuevamente de esta vaina. Y acá, todos esos atributos del objeto, ¿sí? De cada uno de los inmuebles, del inmueble I, dentro de la iteración que se esté llevando a cabo. Y voy a definir acá un string line, o línea. Línea igual a, entonces vamos a tener lo siguiente. Una línea va a tener lo siguiente, en lugar a cada coma, se me va a concatenar una comita. ¿Sí? Entonces, el id concatenado con una coma, seguido de la dirección, concatenado con una coma. Vamos a mirar qué orden lleva acá. Id, dirección, tipo, valor. Entonces tenemos acá, tipo, efectivamente, concatenado con una coma. Valor, concatenado con una coma. Sigue. Metros, y me falta solamente la descripción. Entonces, lo hace y.get, descripción. Y de esa manera, nosotros... De esta manera, nosotros ya, dentro de línea, tenemos id, dirección, tipo, valor, metros, y descripción. Es decir, tengo todos los atributos del objeto inmueble de cada uno de los objetos. ¿Sí o no? Todos separados por coma. Un CSV es un archivo separado por comas. Vale. Entonces, cuando tengo esa línea, lo que tengo que hacer es decirle a líneas, que por favor, me agregue la línea que acabo de construir. Y en la siguiente iteración, pues me va a tomar el otro inmueble que hubiera guardado en la lista, y me lo va a generar la línea, y me lo agregue, y me lo agregue. Ok, al final lo que tengo es, en líneas, voy a tener la información que se está mostrando en el table data. ¿Sí? Listo. Entonces, yo ya llamo a guardar líneas. ¿Con qué? Con esas líneas que construí allí. Y allí recordemos que en save file, o bueno, esto sería como factor green name, que todo en español le digo guardar archivo. Guardar archivo. Vale. Guardar archivo en data, inmuebles. Listo. Vamos a ver qué sucede. Si yo le digo acá, corramos esto. Necesitamos correr esto. Y decimos ID 001, dirección. Una carrera 23. Entonces, tipo local comercial, valor 200 millones metros. Listo. Descripción. Esto es local amplio. Listo. Guardar. Listo. Me dice acá, y acá, acá. Vamos a revisar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Yo le decía que me debía mostrar un archivo, un mensaje de archivo almacenado. Vamos a revisar a ver si lo que sucede es que no teníamos el, la carpeta data creada. Vamos a ver si está por acá. NetBeans Projects. Inmobiliaria. Esta es una prueba que había hecho. Efectivamente, no está creada esa lista. Esa carpeta data. Y él no la crea determinadamente. Entonces, vamos a decirle acá que, de igual forma, esa información está en memoria. ¿Cierto? Entonces, si yo le digo, hey, voy a guardar el 002 en la calle 45. Y esto va a ser un apartamento. Y le vamos a decir que vale 100. Con metros, con 48 metros. Apartamento bonito. Listo. Ahí entonces le digo, guardar archivo almacenado. Ahora sí. ¿Por qué? Porque no estaba creada la carpeta donde se iba a guardar el archivo. Entonces, si yo voy, así el primer registro no se me hubiera guardado de una en el archivo, me debe tener estos dos. ¿Por qué? Porque volví y llamé y procesé toda la lista. Y lo puse allí. Entonces, vamos a ir allí, al data. Y fíjense, acá está inmueble. Actualiza todo cuando guarde. Lo actualiza todo. Entonces, voy a abrirlo con, puede ser con Excel o con lo que sea. Vamos a ver si nos pide ningún cambio. Al menos lo podemos previsualizar. Y fíjense, que aparece ahí. ID, 1, 2, carrera 23, calle 45, no sé qué. En el Excel. Acá está. Sí. Ah, bueno, nos apareció, fue por líneas. Es decir, acá en la primera. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Ah, en data, decimos que text to columns. Text to columns. Le decimos que delimitado. Por, ¿cómo? Next, finish. Y ahí, bueno. Uy, ¿qué pasó? Ah, fue porque solamente seleccioné el primero. Listo. Next, next. Ah, ¿esto fue? Sí, por coma. Next, finish. Listo. Ahí ya está, ¿cierto? Ya es procesamiento del CSV. ¿Cómo? Porque el CSV, pues, tiene varias formas de hacerlo. Por tabulador, por punto y coma, por coma, por punto, por lo que sea. ¿Cierto? No lo voy a guardar. Listo. Entonces, acá vemos que ya nos guardó la información. Ahí no tenemos ningún inconveniente. ¿Qué pasa? Pues, lo ideal es que si yo llego a cerrar esto de acá, que cuando lo vuelva a abrir, ¿qué debe suceder? Me debe leer la información del archivo, ¿cierto? Entonces, es lo que vamos a hacer. Ya lo acabamos de cerrar. Ahora, vamos a leer archivo. Listo. Leer archivo. Este leer archivo, lo que va a hacer es ir hasta esta ruta. Voy a quitar esto de acá. Y lo voy a definir de manera global. Y voy a decir que es algo privado. Solo se va a utilizar acá. String. Ruta. Archivo. Va a ser igual a esto. Entonces, en ruta archivo. Le dejamos acá. Ruta. Archivo. ¿Sí? ¿Me entendieron ese cambio? Para dejarlo general. Y no tener que copiar y pegar. Luego, si cambio, solamente tengo que hacerlo arriba. Una sola parte. Y le digo entonces que, por favor, al leer el archivo, trate de convertirme a un stream de strings. Este stream es como una lectura. ¿Sí? Es un array de bytes. Bueno. ¿Qué me lo va a convertir como un arreglo? Perdón. Una lista de strings. Que lo que se va a alimentar desde files. Y baile de todas las líneas. ¿De quién? De este archivo. ¿Sí? De root archivo. ¿Vale? Ok. Y acá lo está imprimiendo. Pero yo ya no necesito que me lo imprima por consola. Yo necesito que se lo asigne a la lista que está en memoria. Es decir, a esta lista de acá. ¿Para qué? Para que él vuelva y cargue la table list. ¿Cierto? Aquí vamos a tener un reproceso que no es bueno. En este momento les estoy explicando esto. Y les estoy metiendo toda la lógica de negocio acá en este mismo archivo. Y eso lo tenemos que separar. Eso es el siguiente tema. Que es separación. Lo que ya les había hablado de modelo vista controlador. ¿Recuerdan? Hace un par de clases atrás les había hablado de eso. Que íbamos a tener que separar por capas. La parte de vista. La parte de clases. Un controlador. Y un acceso a datos. ¿Vale? ¿Qué es lo que iba a preguntar yo? Sí, no. Acá queda todo. En mi proyecto, obviamente, si lo hacemos así, nos va a quedar absolutamente todo. Todo ahí. Entonces nos tocaría que un archivo para los clientes, para los clientes, para los clientes, para los clientes. Vamos a ver cómo se separa todo eso. ¿Vale? Listo. Ahora. Listo. Ruta archivo. Lista. Entonces, por ejemplo. A mí ya no me suena. No me suena que desde refrescar lista guardemos el archivo. Porque eso es la responsabilidad. O sea, la responsabilidad de refrescar lista no va hasta guardar un archivo, ¿cierto? Vamos a hacer esto. Control la X. Y desde refrescar lista. Cuando hacía guardar archivo, pues nosotros vamos a hacerle efectivamente guardar este archivo. Pero entonces este archivo ya no me va a recibir estas líneas de acá. Sino que guardar, cuando se refresca la lista, llamo a dis.guardararchivo. Listo. Y dentro de guardar archivo, allá donde está eso, es donde voy a tener que poner estas líneas. Entonces, previo a guardar. Previo a guardar voy a tener esto. Y además, voy a llevarme esta partecita de acá que la construí bien. Listo. Y vamos a decirle. ¿Qué? Para cada. Vamos acá. Guardar. Vamos a decir. For. No. 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 Forish. Este. Para cada. CLS. Inmuebles. Es decir, lo mismo que tenemos abajo. Se va a llamar I. Que está en. En. Lista. Para cada uno de esos. Lo que vamos a hacer es. Generar la línea. Agregarla a las líneas. Y posteriormente. Le decimos. Que. Vamos a tener. Ah no. Ahí ya está. Ahí ya está. Y acá ya no es lines. Sino. Líneas. Ok. Procesamos esto. Podemos meter acá dentro del file. Ah. Format. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo mismo que estamos haciendo abajo. Recorremos. Armamos las listas. Y posterior a ello. Guardamos. El archivo. ¿Me entendieron ese cambiado? ¿Tienen alguna duda? Se procesa todo. ¿Sí? Toda la lista. Que tenemos. Creamos las líneas. Y posterior a ello. Guardamos el archivo. Es decir. No cambiamos nada. Simplemente. Que. No me gusta que dentro de refrescar. Esté guardando. Porque es que refrescar. Es refrescar la lista. Y. La responsabilidad de refrescar. No es guardar. ¿Sí? La responsabilidad de guardar en el archivo. Es del botón. Guardar. ¿Listo? Ok. Por lo tanto. Después de guardar. Ahora sí. Vamos a leer el archivo. Pero ese leer archivo. Ese leer archivo. Lo que va a hacer es. Leer todas las líneas. Y asignárselas a. Esta lista de acá. Y posterior a ello. Ya podemos llamar a refrescar la lista. Para que se refresque la lista. Es decir. Se recorra la lista actual. Que la vamos a llenar. Con lo que está en el archivo. Y. Se muestre en el. Datatable. ¿Sí? Entonces. Dentro de leer archivo. Lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Vamos acá. Para cada. Para cada string. Que está dentro de ese string. Perdón. Para cada string. Que se llama L. Que sea de la línea. Que está dentro de ese string. Que acabamos de leer. String. 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 Yo que tenía acá ahora. Cuando estaba imprimiendo. Estos control Z. Me gustan harto. ¿Cierto? Estos control Z. For each. Es esto. Si rehacemos. For each. Este si tiene el for each. Listo. ¿Cómo? Acá en Mac. Es. Command. Shift. Z. Y en Windows. Creo que es control Y. Dentro de este string. Para cada uno de los objetos. Que están dentro del string. Vamos. A realizar. Lo siguiente. String. For each. Vamos a decirle. Hey. A la lista. Punto ad. A ver. Cómo nos organizamos acá. Cómo nos organizamos acá. Cómo nos registradores. String. For each. Gracias. 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 Gracias.